Los delincuentes tuvieron que romper este vidrio para poder ingresar y llevarse baldes de pinturas valorizados en más de 2.000 soles de pérdida. Ocurrió la madrugada de hoy, cuando el gerente de este almacén de pinturas, ubicado en la segunda cuadra del Girón Libertad de Tarapoto, fue alertado por los vecinos de la zona al notar el vidrio roto por donde los malhechores sacaron los productos robados. El responsable del almacén dijo que no fueron ladrones expertos, por lo que dejaron varias cajas y baldes que estaban movidas de su sitio habitual. Al parecer, a los malhechores no les dio el tiempo para sacar toda la mercadería que eligieron. Interpondrá la denuncia ante las autoridades competentes para las diligencias del caso. Además, aseguró que pondré un vigilante dentro del local para evitar que los delincuentes irrumpan otra vez. Lo que sucede es que, bueno, hoy en la mañana, a las 6 aproximadamente, me notificaron unos vecinos de que se encontraba roto parte del vidrio que forman parte de las paredes de mi almacén. Al constituirme acá, me doy cuenta que han hecho un forado, y al parecer han ingresado gente de malvivir para apropiarse de algunos productos almacenados acá. ¿Qué propiedades han llevado? La casilladora Paracas, algo de 10 paquetes que constituyen 40 galones y 4 cajas de tíner acrílico. ¿Habrán buscado más productos de galón? Sí, estos chicos parece que quisieron llevar más, porque hay mercadería que lo han movido de su lugar habitual y lo han dejado en medio camino, como por ejemplo, 7 baldes de imprimante de 4 galones, un latón de la casilladora de 5. Al parecer han sido interrumpidos o asustados por alguien que pasó y se dio cuenta del suceso, y salieron despavoridos, creo, de todos los muchachos. ¿Lo han robado a cuánto hacían? Estaremos hablando de unos 2.000 soles, 2.500 aproximadamente. ¿Pero te da impresión como si fueran inexpertos, no? Definitivamente creo que son inexpertos, porque al ingresar yo pienso que un avesado habría podido hacer mucho más daño, tal vez hasta abriendo las puertas y esas cosas. ¿Pueden pensar que se guarda dinero acá, no? También, pero bueno, esto es simplemente un almacén de mercadería. ¿Vente después de la denuncia? Todavía no, justo estábamos organizándose en el negocio para poder yo salir y asentar la denuncia correspondiente. ¿En la noche tienes vigilancia? Hay un señor que se dedica a la vigilancia, bueno, no exclusivamente del establecimiento, pero sí de algunos establecimientos de la cuadra, pero al parecer, lamentablemente, anoche él no estuvo, porque él en ningún momento se comunicó conmigo para notificar el suceso. ¿Debe ser un llamado a sus vecinos para que se unan y estar atentos? Definitivamente yo creo que esta es una voz de alarma para que, como usted comprenderá, toda esta zona es establecimientos comerciales, así que a nuestros vecinos y amigos invocarles pues que afinen un poco las medidas de prevención y seguridad para que no se vean perjudicados con actos como estos. Definitivamente ya una vez que la policía haga su trabajo vamos a tener que cambiar ese vidrio y implementaremos otras medidas de seguridad para evitar que no vuelva a suceder casos como estos.